Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Vamos a hablar de la locura. La locura que hay con el tema este de la dieta y bajar de peso. Señores, esto llega al colmo. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Me impacta muchísimo. Quiero compartir con ustedes que cuando leo el periódico, cuando veo las revistas, cuando veo lo que pasa en televisión, me entra horror de pensar la locura que está viviendo la gente con este tema de bajar de peso. La realidad es que la gente está tan desesperada, hay gente tan desesperada para bajar de peso que hacen locuras. Son cosas de pura psicosis. Vamos a hablar de algunas de ellas por si acaso usted conoce a alguien o usted se ha visto tentado a hacer alguna de estas locuras porque créame que verdaderamente son locuras. Fíjese. ¿Qué cosas están locas, psicóticas en el tema este de bajar de peso? Hay personas, por ejemplo, en estos días vi un anuncio en la prensa acá en Puerto Rico pero lo hay en otros países donde le hablan de que para bajar de peso tienen un programa de hipnosis. Eso es una locura, eso es una locura. Cierra los ojos, te voy a hipnotizar, tú no vas a comer, tú estás gordo, tú odias la comida, ese tipo de cosas. No funciona. Es una forma de robarle dinero a la gente. No funciona la hipnosis porque no es un problema de mente, es un problema de metabolismo. No bote su chavito en un programa de hipnosis porque eso no le va a funcionar. Ya hemos conocido varias personas que gastaron una pequeña fortuna en darse tratamientos de hipnosis. Ahora, hay algo más novedoso que esto que lo vi en estos días y es que algunos de estos tratamientos de hipnosis los combinan con un tipo así como de electroshock. Mire lo que es. Alguien vino en estos días que lo conocí, ya es como la quinta o sexta persona que me habla de esto, que para bajar de peso le dan como una hipnosis, le ponen unos electrodos, le enseñan una imagen, digamos, de una torta o un bizcocho de chocolate y a él le dan un choque eléctrico para que para asocien su mente, ¿verdad? Es un proceso de re… Jorge, no te rías, no te rías. Es verdad, por mi madre que es verdad, ¿ok? Para que asocien su mente que comerse la torta o el bizcocho de chocolate es un pecado. Por lo tanto le dan un choque eléctrico. Le enseñan unos dulces, ¡pum!, choque eléctrico. Le enseñan un montón de arroz con lo que nos gusta acá nosotros, pues o pan o pizza, choque eléctrico. Entonces le van enseñando a la persona, este es el proceso de aprendizaje. Cada vez que veas algo de esto, ¡pum!, y lo asocian con el dolor. Y supuestamente la teoría es que como lo asocian con el dolor, pues entonces no van a querer comer eso. Falso, no funciona. Ahora, por eso es lo que estaba hablando, que todos estos son temas de locura. El otro tema de locura es los antidepresivos. Se sabe que los medicamentos antidepresivos engordan. Bendito, no caiga de bobo. Todos los medicamentos antidepresivos engordan. Solove, Paxil, Welbutrin, Prozac. No importa que nombre usted le ponga, el medicamento antidepresivo le reduce el metabolismo. Si le reduce el metabolismo, le va a hacer engordar. Nosotros hemos trabajado con miles de personas que empezaron a engordar principalmente cuando usaron al antidepresivo. La tristeza de este asunto es que la persona estaba deprimida. Estaba deprimida ¿por qué? Porque estaba gorda, porque se sentía mal, porque el marido, el esposo, el novio la criticaba. Estaba deprimida. Obviamente esta persona nunca ha trabajado con su metabolismo. Pensaba que lo tenía que resolver con la dieta. La dieta no resuelve. La dieta no resuelve si el metabolismo está afectado. Entonces la persona se deprime, llega al psiquiatra, llega al doctor, ¿qué le dan? Un antidepresivo. ¿Para qué? Para que se le quite la depresión. ¿Qué pasa ahora? Ahora se ponen más gordas. Ahora sí que tiene razón para estar deprimida. La realidad es que los antidepresivos es una locura. No funciona. No existe ningún medicamento que haga que una persona adelgace. No existe. Si existiera ya la fila sería de aquí a China. La fila de la gente para comprar eso. Hay otros medicamentos que son para bloquear la grasa. La grasa, perdón. Meridia. Que esto de meridia es lo mismo que llaman por ahí, ¿cómo se llama ese que se vende mucho? Ali. 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 Pues ese medicamento que en la dosis médica se llamaba meridia, pero que es el mismo medicamento reempaquetado para en una dosis más pequeña vendérselo a la gente como Ali. Pues lo que hace supuestamente es que la persona se lo toma y eso hace que la grasa no pueda penetrar al cuerpo. La teoría detrás de eso es que la grasa es lo que engorda. Ya usted sabe, si leyó el libro El Poder del Metabolismo, que la grasa no es lo que engorda. Lo que más engorda son los carbohidratos refinados. La gente se toma la Ali ese, la grasa la bloquea, de hecho la bloquea tanto que a veces la grasa se le sale y tienen que estarse poniendo unos pañales para poder sostener la grasa que sale por el ano. Es una cosa terrible y la pena es que no adelgazan, de hecho definitivamente no adelgazan. La pena es que también le bloquea todas las otras grasas del cuerpo como la vitamina A que es necesaria para la vista y para el sistema inmune, la vitamina E que es el antioxidante principal del cuerpo, todo eso también se bloquea, pero de eso no le hablan. Otra locura es la bulimia. La bulimia, la palabra bulimia es una palabra del griego que quiere decir exceso de hambre. Si usted busca en un diccionario griego la palabra bulimia quiere decir exceso de hambre. ¿Qué pasa? La persona que padece de bulimia, que es un problema de tipo psicológico mental, es una persona que se come un exceso de comida, un supuesto exceso de hambre para después regurgitarla, vomitarla o sacarla con algún laxante o alguna cosa de esas. Esto es para parte de la locura. También está la anorexia. La palabra anorexia es una palabra que viene del latín y del griego. El an quiere decir falta de. Orexia quiere decir deseo, así que sería como una falta de deseo de comer. Eso es lo que quiere decir anorexia. Es la persona que se muere de hambre, que no come. De esas personas que nosotros hemos visto, que hemos trabajado a través de los años, son personas que llegan con el metabolismo realmente destruido. ¿Por qué? Porque destruyen la musculatura y hacen pasar al cuerpo hambre. Si usted hace a su cuerpo pasar hambre, la tiroides afecta y después para siempre va a tener un metabolismo lento. Así que todas estas cosas que están aquí es una definición de lo que es la locura. Que no se me quede mencionarle que fuera de esta locura están las otras locuras, como decir la locura, de las personas que ya se ponen desesperadas y van donde alguien o alguien le sugiere que se hagan una operación para cortarse parte del estómago, que esa es la famosa cirugía bariátrica, que de hecho tiene un alto porcentaje de mortandad y prácticamente todos ellos terminan anémicos. Así que sea cualquiera de estas cosas, hipnosis, electroshock, antidepresivo, hermeridia o alí, bulimia, anorexia o la cirugía bariátrica, esto es una locura. Y como usted está de acuerdo, pues yo comparto esto con usted porque la verdad siempre triunfa.